Cuando caminamos por Venancio, por Ida Alfonso, por Borja Romero, la que estamos viendo por Francisco Eugenio Bustamante, entonces no puede decir la alcaldesa que es porque la guarimba no la deja, aquí no hay tranca, mande a recoger la basura, vamos a recoger la basura, nosotros vamos a hacer lo que podamos, concejal, pero sí es importante que cada uno trabaje porque no podemos ahogarnos en la basura como se está ahogando en este momento, Venancio, Borja Romero y Delfonso Francisco Eugenio, vamos a tener que hacer una caminata para allá, para la alcaldía de Maracaibo por la salud de los zulianos y las zulianas, para que recojan la basura, para que recojan la basura, porque yo pensaba como ella lo decía, mira, hay que darse cuenta como está aumentando, pero calles enteras, calles enteras por donde no hay, entonces esa guarimba no la está haciendo el pueblo, la está haciendo quien no recoge la basura, el servicio de hace urbano es el que está haciendo la guarimba, porque tiene todo perdido, bueno, contentos de estar aquí, de entregar 54 casas, casas con la calidad y las mejoras que viene implementando Metro de Maracaibo en este caso, pero que igual viene implementando Insubi, Funda, Infra, CREU, Corpo, Zulia, PDVSA, viviendas de altísima calidad y con un costo que es más barato ni en Maicao, 156 mil bolívares, esta belleza de casa que vamos a entregar en este momento, vamos a pasar al interior, son 54 que estamos entregando hoy, ya sumamos casi 65 mil casas, le decía la compañera ahorita, tenemos que tener la paciencia, para todos viene la gran misión Vivienda Venezuela, para todas viene la gran misión Vivienda Venezuela, pero cada casa tiene un trabajo, los que vieron aquí a los albañiles, los que vieron aquí a los ingenieros, saben lo que significa hacer una, y entienden lo que significa hacer 65 mil viviendas, venimos de San Francisco, de entregar un centro de atención al niño, un centro de atención inicial, Pepito, cero kilómetros, destrozado y destruido desde hace 14 años, en San Luis, en San Francisco, con el alcalde bolivariano, Omar Prieto, y, bueno, celebrar que estemos también transmitiendo, no sólo por los canales regionales, sino también a través de las emisoras regionales, para que pueda enterarse todo el Zulia, todos los Zulianos, todas las Zulianas, del trabajo que no se detiene, hay que entrar a fe y alegría, que es la señal de transmisión, hay quien traba, quien tranca, quien rompe, y hay quien trabaja, quien construye, y quien se entrega con alma, vida y corazón, para que el pueblo tenga la respuesta que merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!